Música Un crédito por 4.112 millones de pesos fue otorgado por Banobras al gobierno de Michoacán para fortalecer sus finanzas. Tocó el día de ayer a Banobras decidir ya dar el sí a Michoacán en el trayecto de este decreto legislativo que hemos estado mencionando y que estaba pendiente y cuyo plazo tenemos hasta el día 30 de junio. El préstamo ayudará a cumplir objetivos planteados en el decreto legislativo número 22 fechado en octubre del 2012. Son destinados a gastos de inversión, serán destinados para fortalecer el gasto de inversión 2.616 millones de pesos, serán utilizados para pagar pasivos por 1.384 millones de pesos y accesorios de estos créditos por 112 millones de pesos. Paralelamente al empréstito de Banobras llegarán recursos federales a Michoacán. Un recurso de programas federales profice por la cantidad de poco más de 500 millones de pesos. Con este financiamiento adicional se prepagará el crédito vigente con banca afirme. El recurso proveniente de Bansí, proyectado para este rubro, se ocupará en otras acciones. Estos 550 millones de pesos que están autorizados por el comité de Bansí, también estén allí en reserva de poderlos utilizar. En cuanto a la reestructura de la deuda contraída, se busca reducir egresos para gastos vinculados a estos. Esta reestructura no trae más recursos a Michoacán, simplemente permite mejorar la condición con la que están contratados. Pese a que la calificación crediticia de Michoacán tiende a mejorar, aún es necesario lograr la estabilización de las finanzas públicas. El préstamo de Banobras evitará una tercera prórroga al plazo definido para concretar los acuerdos legislativos 22 y 18 que vence el 30 de junio. Con información de Fátima Paz Informa, Guasar TV.